Mira, bajando los kilos, las pacas al tiro, inventamos las reglas, los robes de niros en el irlandés. Los tenemos giros, el agua es en pío, si yo no lo alquilo, contando efectivos, repleta la funda. Las mías son de primera, si las tuyas son de segunda, en los momentos tenebrosos siempre yo siento que alumbre. Bajando los kilos, relacionándonos con los campesinos, siendo unos bandidos. Dinero invertido, dos shilling, la vida franca, sin mácula ni operativo. Nada me quita el sueño, ando con el blindaje, todos somos potenciales de lichir. La lista de enemigos sigue creciendo, pero todos andan pegados y cocidos. A lo John Wee, por mi carril, ven pruebe el pasto de mi jardín. Nada más la mesa salió el 15 mil, que tú haces en mi vida y pizas de aquí. Sin pa' metí, me quedo con tu propiedad y también me cojo a tu finir. Viajando en planeta, saliendo en TV, bebiendo etiquetas, comprando embutido. Bajando los kilos, bajando los kilos, si vienen los Federico no los miro, yo sirvo en la mía, no son nada de nada. Bajando los kilos, bajando los kilos. No te pa' descuadres, tú dile al compadre, que no quiero mariconar. Yo le cambio el estilo, le bajo los kilos, la gente aprendiendo y siguiéndome el hilo. Ahora sí que encontré el avionete de Camilo, le dieron pa' bajo el apacho y el mochilo. Pa' allá yo ni miro, si sobran los tiros, ando con los capos que están del retiro. Voy bajando 10 y ahí están los vampiros, a jefe en la plaza, le quedo suspiro. Fuck you nigga, these niggas is niche. Polo mío fronkeando esa bitch, si yo cojo esa nava bitch, le borro la cara aunque me diga please. Ando, quiero en, na' me, meto, no aguanto, fuck, te respeto. Nada más que yo veo un descuadre, juro por mi madre que te voy a completo. Te conocí sin manga, chaleco, venimos de Monte Barreto. Queda bien conmigo, tareco, sales de aquí con el pecho y en el hueco. Bajando los kilos, bajando los kilos, yo conmigo como en aranja pica, la iguja sigue siendo polémica. Bajando los kilos, bajando los kilos. Bajando los kilos, ando con el lápiz con filo, yo tomando vino, tú tomando trilo. Qué pena que ya tú estés pa' jubilo, tú putas se vino bailándome en hilo. Fino en mis bolsos, piel de cocodrilo, viviendo la movie sin celar pa' chino. El money abundante como el río Nilo. La única que ve en el palco, a mí no me mandan los narcos. Yo tengo el control de la mezcla y tenemos la pura, no andamos con talco. El culo duro como asfalto, controlando todos los repartos. Nuestras fotos en las noticias de María Celeste, en primer impacto. Las vacas que yo tengo no salen de Bogotá, con el A47 yo te hago ratatá. El que piense que en el business voy a salir estafado, lo muellamos, lo choteamos y le metemos unas patas. Mírame a mí, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí en el dinero a costar. Mundo país, comiendo caviar, rodeado delincuente y no soy Alibaba.